Muy buenas a todos y en el vídeo de hoy os voy a comentar diferentes problemillas que han salido con este de aquí, con el Audi A3 en estos días. Han ido saliendo pequeñas cosillas que no estaban previstas, así que nada, os voy a ir contando lo que le ha ido pasando al Audi A3. Bueno, pues empezando por el interior, la primera cosa que pasó es que la bocina dejó de funcionar. O sea, que cuando cogimos el coche, cuando lo fuimos ya a comprar y tal, el volante se notaba como si estuviese como muy brillante, o sea, sobre todo de estas partes de aquí y tal, como si lo hubiesen lavado, pero no del todo bien porque estaba todo como aceitoso. Pues qué pasó, que un día pues voy a pitar y pues la bocina no funcionaba. Y pues seguramente lo que fue es que al echarle el producto para limpiar lo que es el volante, pero esto en la casa de compraventa, porque el coche se compró en una casa de compraventa, ¿vale? Pues seguramente pues al echarle el producto para limpiar el volante y tal, pues se coló por la parte del airbag y afectó a lo que es el anillo. Al anillo que llevan los volantes, que es el típico anillo, bueno en el Audi no sé si será blanco y tal, pero bueno, el anillo de volante, que es lo que hace que pues por ejemplo la bocina funcione, por ejemplo, o también regula el tema del airbag y tal, pues quedó afectado, ¿vale? La parte de la bocina. O sea, el airbag seguía funcionando porque el aviso en el cuadro y ahora sale lo del airbag, ¿vale? Aquí lo veis. Pues no salía nada de airbag ni nada. O sea, el problema básicamente era que la bocina no funcionaba. Entonces, bueno, pues esto se tuvo que arreglar, anillo de volante nuevo, porque al llevarlo al taller era lo que el problema que tenía. Buen tractor... ¿Qué hice ahí jodiendo el vídeo? Pues bueno, eso. Entonces, anillo de volante se tuvo que cambiar y es una reparación bastante, bastante cara. O sea, fueron unos trescientos y pico, cuatrocientos euros, ya os lo dejaré por aquí debajo. Porque también pasó otra cosa y es que el coche, este coche avisa de todo, ¿vale? O sea, en esta pantalla aquí os salen avisos de todo, hasta de bombillas traseras y tal. Pues arrancó el coche un día y ¿qué pasó? Aviso de líquido refrigerante de nivel o al mínimo o bajo. Bueno, os dejaré, no sé si hice o vídeo o foto de cuando salió, pero bueno, os dejaré por aquí el vídeo entre medias o la foto de que salía el aviso, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo fue verlo, me fui a ver el líquido refrigerante, ¿vale? Entonces, pues yo abrí el capó, me pongo a mirar aquí y veis, no sé si se apreciará, a ver, hago un poco de zoom, ¿vale? Ahí está lo de el mínimo, ¿vale? Del líquido refrigerante, pues estaba por debajo del mínimo, o sea, quedaba nada. Quedaba un poquito de líquido refrigerante y, vamos, o sea, estaba más seco esto que yo que sé, ¿vale? Entonces, pues bueno, directo otra vez a taller y tiro el coche para atrás y estaba el líquido refrigerante en el suelo. O sea, todo en la parte que creo que hice una foto, pero todo el líquido refrigerante se fue colando, que esto era una chorradilla porque era, no sé si me comentaron, un retén y tal, o sea, quedó, era barato esto de arreglar, pero perdía, perdía por allí y se iba colando el líquido refrigerante, o sea, era una chorrada entre comillas de precio, pero sí que era un problema porque si te quedas sin líquido, pues complicado. Después, otra cosa más que pasó, pues conduciendo ya el coche al cabo de unos días y tal, pues a la hora de cuando ya llevabas bastante rato, que la temperatura del aceite de, bueno, líquido refrigerante y tal, estaba pues ya a 90 grados, o sea, ya llevabas rato y rato conduciendo, pues la cosa era que cuando tú empezabas a ir algo lento, ¿vale? De típica, muy muy lento, tipo entrando a una ciudad o un pueblo y tal, pues te salía aquí en la pantalla, otro aviso, que era presión de aceite de motor o algo así, también os dejaré el vídeo por aquí porque lo grabé cuando salió y ha ido saliendo alguna que otra vez, ¿vale? Entonces, pues salía aquí el aviso como que hubiese problemas de aceite de motor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a cambiar la cámara. Entonces, pues bueno, eso, salía el problema este, presión de aceite de motor, entonces yo miré el tema del aceite, el aceite estaba perfecto, eso sí, o sea, el aceite no estaba bien, o sea, lo que es el nivel estaba bien, lo único el aceite, también otra de las cosas es que en teoría el compraventa nos dijo que la revisión la acababan de hacer, o sea, la había hecho él ahora, ¿vale? Miro el aceite y el aceite está negro, o sea, está negro de que este aceite ya ha sido bastante utilizado, o sea, que no es nuevo nuevo, ¿vale? Entonces, después, mirando y tal, me encuentro esta pegatina en el coche, ¿vale? Ahí esta pegatina que la puso, que pone de la revisión a los 157.388, o sea, que del 5 del 2020, cuando el coche pues fue comprado ahora, o sea, hace, pues, estamos al 11 del 2020, pues fue comprado el 9, a lo mejor del 2020, y a los 157.000, pues fue comprado con unos mil kilómetros de más, ¿vale? O sea, que esto no concuerda, y aparte, el tema, porque el coche ahora, vais a ver los kilómetros ya que lleva, pero se compró con 158 y pico, bueno, ya lo visteis en el vídeo, y ahora está ya en 160, o sea, ya llevamos sobre unos 2000 kilómetros más, pero el tema es que yo creo que lo que hicieron fue conectar la máquina, les salió que habían hecho ya la revisión, y ya está, y como ya la revisión ya estaba hecha, pues, porque creo que por aquí os salía, a ver si lo encuentro, a consultar, inspección, ¿vale? Y aquí veis, inspección dentro de 12.300 kilómetros, y ya cuando yo lo miré, al principio de comprar el coche, no sé si eran 13.000 y pico, 4.000 y pico, 14.000 y pico, o sea, en plan de que, sí, creo que las revisiones sobre cada 15.000, como que ya habían hecho kilómetros, y el compraventa no ha hecho el cambio de aceite y de filtros ni nada, sino que, y aprovecho que hacía relativamente poco que se lo habían hecho, o sea, que, bueno, entonces, es de estas cosas que dices, ¿para qué no dices que acabas de hacerlo si en realidad no lo has hecho?, pero bueno, entonces lo que os comentaba, que aquí salía presión de nivel de aceite de motor y tal, pues yo me fui al motor a ver, a ver qué hay, pues si os fijáis por aquí, ¿vale?, parte del motor 2.0 FSI, tenemos estas partes de aquí que están, ¿veis?, esta parte que está como seca, y aquí que está como con aceite, este y este, es muy poco, pero sí que a veces, cuando ya ha sido circulando un rato, este, sobre todo, se llena un pelín más de aceite. Entonces, pues yo se lo pregunté al mecánico y tal, incluso al compraventa, y según él, se ve que estos motores, incluso el mecánico también me lo dijo, que según estos motores, es normal que suden un poco de aceite por arriba, por la tapa de balanciones, pues bueno, de arriba, que sude algo de aceite, y yo le dije, pero no será esto el problema de queda, y bueno, lo estuvo mirando, estuvo haciendo las pruebas de compresiones y demás, y todo, y no, no, o sea, en principio el motor va bien, no hay ningún problema, y pues bueno, y que esto no puede ser el problema, porque, bueno, pues no sé, es normal, o sea, a mí no me parece muy normal, pero bueno, yo estoy acostumbrado a mis motores, mis BMWs y mi Peugeot, y hombre, a mí no me parece normal que vaya saliendo o sudando aceite por aquí arriba, porque es que incluso este es que se llenaba, o sea, se llenaba de aceite que incluso el tornillo lo dejabas de ver, pero bueno, no sé, y nada, pues de momento esto está así, miraron todo, está todo bien, no hay ningún problema de aceite ni de motor ni nada, y bueno, el aviso fue saliendo, y ahora pues como que ya no sale tanto el aviso, o sea, que no sé si a lo mejor es de un sensor, porque como este coche lleva sensores por todos los lados, pues bueno, después también miraron el tema de la distribución, ¿vale?, y según dijo también el compra-venta, estaba hecha, claro, como tampoco hay factura ni nada, pues incluso yo le dije, cuando hizo, según él, el cambio de aceite, filtros y tal, y dije, no, ¿tienes factura?, y me dijo, no, 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 y dije, ah, pues vale, vale, bueno, pues nada, pero bueno, o sea, que id con cuidado a ver dónde compráis los coches y tal, porque a veces hay gente que, además también con las garantías hubo problemas, porque tanto la parte del líquido refrigerante que os comento, como de la bocina, se lo comentamos, porque es que esto pasó al cabo de nada, de comprar el coche y tal, y esto no entraba en garantía, porque según él, la garantía solo entraba motor y caja de cambios, y yo le dije, pero a ver si es que, o sea, y creo que legalmente creo que no puede entrar solo estas dos cosas y tal, y bueno, pues al final cedió, se hizo cargo él de la reparación tanto de lo que es la bocina como de lo que es esto, cuando después yo le comenté el tema este del aceite, ya decía como que no quería hacerse cargo y de que es lo que, prácticamente en pocas palabras, de que es lo que hay, y de que no puede él hacerse cargo de cualquier chorradilla del coche, que dices, bueno, no sé, hasta qué punto esto es una chorradilla y tal, pero bueno, pequeños detalles, ¿no?, del compra-venta, que no digo que todos los compra-ventas sean iguales ni nada, pero telita lo que hay por allí a la hora de comprar coches y tal, o sea, que id con cuidado, porque a ver, este en general, el coche está muy bien y tal, pero sí que han salido pues estos pequeños detalles. Vamos con los siguientes. El siguiente problema que hubo, que ya cuando fuimos a ver el coche, pues ya nos dimos cuenta que tenía ese problema, es que la tercera luz de freno no funcionaba, entonces ya se lo dijimos, de que, pues bueno, cuando lo fuimos a recoger que estuviese arreglada, más que nada porque encima también tenía que pasar la ITV. Total, bueno, pues lo fuimos a buscar y sí, sí, la luz estaba arreglada y tal. ¿Qué pasa? Que al cabo de unos días me pongo yo a mirar y tal, yo yendo detrás del Audi con el BMW y veo que la tercera luz de freno, pues no funciona. Y bueno, pues la luz vuelve a no funcionar y además si te acercas, no sé si se apreciará en cámara, ¿vale? Pero, a ver, es que con el sol no termino de ver, pero bueno, que está con humedad, o sea, ha entrado humedad dentro de lo que es el foco, la tercera luz, pues está llena de humedad y no funciona, pero antes de que hubiese humedad, o sea, ya no funcionaba, ¿vale? O sea, que no sé exactamente qué hizo y qué nada, pero bueno, que no funciona la tercera luz de freno. Después, como pequeño detalle, que esto es una chorradita, pero bueno, se fundió la luz esta de freno, que no sé si lo visteis o todavía no, porque bueno, la arreglé, pero que no salía el aviso en el cuadro, que tienes que desmontar todo el faro para cambiarlo, una simple bombilla, pues hay que desmontar todo el faro entero, esta parte de aquí. Y bueno, pues esto ya estuvo, ya lo arreglé, pero bueno, pequeños pequeños detallitos. Después de la parte de parachoques, pero bueno, esto no es que sea un problema así nuevo que yo no, porque ya lo vi, que el parachoques lo repintaron, no sé si se apreciará, ¿veis aquí que se aprecian las gotas de pintura? Como que está un poco mal pintado, porque incluso en el tacto se nota. Aparte, esto se está moviendo, ¿vale? Y están todas las grapas aquí como sueltas, que esto como que tendría que ir por dentro y tal. Y están todas las grapas por aquí. Este parachoques, pues seguramente lo han repintado, porque supongo que el anterior dueño, pues como veis aquí, no es que fuese McIver cuidando el coche ni aparcando, porque el coche estaba ya con rayaditas y esto que ya lo han repintado, ¿vale? Pequeños detallitos y tal. Y aquí. Pero bueno, así que... Y esta parte de aquí, como veis, que también se tendría que... O sea, que esto lo llevaron a pintar, pero bueno, queda un poco chapuza si te fijas mucho. Realmente no se aprecia de lejos, pero bueno, yo que siempre miro al detalle, pues bueno, aquí veis las aguas, ¿no? De la pintura. No sé si se aprecia, pero sí, ¿no? Yo creo que veis aquí la línea, ¿vale? Toda esta línea de aguas de pintura como mal pintado. Pero bueno, pequeños detallitos que tiene el coche. Lo único que también veis que la tercera luz de freno es eso, que es que aunque no funcione, a veces funciona y a veces no. O sea, que entonces yo creo que tiene que haber algún tema de cableado o algo, porque es que a veces hay contacto y a veces funciona y muchas veces prácticamente la mayoría no funciona. Así que debe haber algo porque no es que sea alguna luz fundida y tal, sino porque es toda la tira. Entonces, pues seguramente algo de cables y tal debe haber por qué y que no hace buen contacto con la tercera luz. Y también era curioso cuando había lo de la luz fundida y a la vez el problema de lo del aceite, porque tenías aquí una acumulación de avisos, uno en naranja, el otro en rojo. O sea, que este coche lo bueno que tiene es que te avisa de completamente todo. O sea, que bueno, al menos algo es algo. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de los problemillas que han salido en el Audi. Esperemos que, bueno, al final algunos ya están solucionados y otros pues están ahí. No es que sea tampoco eso que quiera decirnos que el coche va mal, el coche es una porquería. No, no, no. O sea, el coche en general está cuidado, va bien. Pero bueno, aún así, pues siempre quieras que no, cuando compras un coche así de segunda mano siempre pueden salir pequeños pequeños detalles, ¿no? Pero bueno, poco a poco se van solucionando, pero en general lo bueno es que hay una buena base de coche que está todo cuidado, todo bien, sin golpes, sin nada, motor que va bien, pocos kilómetros y todo bien, todo cuidado, que es lo importante, ¿no? Así que bueno, siempre van a poder salir pequeños detalles del coche. Pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, pues dejad un like, suscribíos por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!